Hola amigos, soy el señor Campos. Hoy estaríamos trabajando en el día 4 de la semana 6. Vamos a comenzar con las palabras de riman. Palabras que riman son palabras que contienen el mismo sonido atrás. Vamos a escuchar dos palabras. Si las dos palabras son palabras que riman, me vas a poner tu pulgar hacia arriba. Si las palabras son palabras que no riman, vas a poner tu pulgar hacia abajo. Vamos a comenzar. Toro, loro. Toro, loro. Esas palabras sí riman. Pago, rama. Pago, lama. Esas palabras no riman. Quien, bien. Quien, bien. Esas palabras sí riman. Reno, lleno. Reno, lleno. Esas palabras sí riman. Cuál, que. Cuál, que. Esas palabras no riman. Ahora, voy a decir una palabra. Ustedes van a redicir el primer sonido que escuchas y repetir la palabra también. T, tapa. T, tapa. T, tapa. Y, yema. Y, yema. Y, yema. P, perro. P, perro. S, siga. S, siga. B, vaso. Ahora voy a decir dos sonidos. Ustedes van a repetir los sonidos y van a combinar los sonidos para construir una sílaba. Vamos a empezar. K, a, k, a, k, a, k, b, e, b, e, b, s, i, s, i, si, x, o, x, o, x, o, xo, g, u, g, u, gu. Ahora, voy a decir una palabra. Ustedes van a repetir la palabra y vamos a aislar la sílaba inicial. Vamos a comenzar. Bote. 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 Bó. Sepa. Se, pa. Se. Faja. Fa, ja, fa. Digo. Di, go. Di. Dedo. Dedo. De, do. De. Ahora voy a decir una sílaba. Ustedes van a repetir la sílaba y la van a cortar en los sonidos que escuchamos. Vamos a comenzar. La sílaba es ma. Ma. M, a. La sílaba es de. Perdón. B. 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 E. La sílaba es qui. Qui. K. I. La sílaba es yo. Yo. Ya. O. La sílaba es cu. Cu. K. U. Ahora voy a decir un sonido. Ustedes van a repetir el sonido. Voy a añadir otro sonido al principio y ustedes van a decir la sílaba que se forma. El sonido es a. Voy a agregar ña. Ña. El sonido es e. E. Voy a añadir k. Que. El sonido es i. I. Agrego xs. Si. El sonido es o. O. Agrego yo. Yo. El sonido es u. U. Agrego r. Rú. Ahora voy a decir una sílaba. Ustedes van a repetir la sílaba. Voy a quitar el sonido inicial y ustedes me van a decir lo que queda. Vamos a comenzar. La sílaba es va. Va. Si quito va, queda a. La sílaba es che. Che. Si quito ch, queda e. La sílaba es y. Gui. Si quito ya, queda i. La sílaba es no. No. Si quito n, queda o. La sílaba es tu. Tu. Si quito t, queda u. Ahora voy a decir una sílaba. Ustedes van a repetir la sílaba. Voy a cambiar el sonido inicial y ustedes me van a decir la sílaba nueva. La sílaba es yu. Yu. Si quito yu y agrego k, es cu. La sílaba es cu. La sílaba es cu. Si quito k, agrego n. La sílaba es nu. Nu. Si quito n, agrego l. La sílaba es lu. Lu. Si quito l, agrego ch, es chu. Chu. La sílaba es chu. Si quito ch, agrego y. Es yu. Ahora voy a decirte algunas oraciones. Y quiero que me digas cuántas palabras contiene la oración. Después de que repitas conmigo. La escuela está cerca de aquí. La escuela está cerca de aquí. La escuela está cerca de aquí. Contiene seis palabras. Vamos a ver cuántas palabras contiene la pregunta. Te gusta la escuela. Tiene cuatro. Me gusta la música de piano. Me gusta la música de piano. Me gusta la música de piano. Contiene seis palabras. ¿Cuáles flores te gustan? ¿Cuáles flores te gustan? ¿Cuáles flores te gustan? Esta pregunta contiene cuatro palabras. Me encanta bailar. Me encanta bailar. Vamos a ver cuántas palabras contiene esta oración. Me encanta bailar. Contiene tres palabras. Muchas gracias, mis amigos. Nos vemos mañana.